El día de mañana, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, los diputados y senadores vamos a tener la sesión donde se hará la preselección de los candidatos a los máximos órganos de la justicia, de los magistrados al Tribunal Constitucional, Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia y Consejo de la Magistratura. Nosotros, la oposición, estamos rechazando por tres razones. Primero, porque este es un proceso forzado desde el día uno, donde no quisieron aceptar las modificaciones que planteamos nosotros, la oposición, para el reglamento, no ha tenido legitimidad porque no se han postulado los suficientes candidatos y no se cumple con la participación del 50% de candidatas mujeres. Han flexibilizado el reglamento para que no se elija a los mejores profesionales del país, sino para que se elija a cualquiera que se haya postulado. Y, obviamente, rompen el principio constitucional de equidad de género. No se está garantizando la presencia de las mujeres. Por lo tanto, en cuatro de nueve departamentos no se cumple el principio de equidad de género que estipula la constitución política del Estado. Por lo tanto, este proceso debería declararse nulo y por eso es que la oposición democrática de este país no va a apoyar mañana esta elección judicial. Es discurso de este año del actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia que ha sido elegido por este gobierno y está en funciones desde el 2012. Y aquí él remarca un hecho. De 89.000 causas penales que se abrieron en Santa Cruz en la gestión 2016, solamente se resolvieron 30.393, quedando pendiente 59.400 causas. Y él afirma en este su discurso de apertura de este año de que estamos en las mismas condiciones de la justicia que hace cinco años. Por lo tanto, esto demuestra de voz de uno de los que salió elegido de que esta reforma judicial a través de la elección de magistrados no soluciona nada en el país.